Nicolás, buenos días desde la ciudad de Huacho para todo el país para poderte compartir la información que en este último año 2023 los hechos de inseguridad en la ciudad llegaron alrededor de un 30% dentro de las cuales alrededor de 40 personas fueron víctimas de sicariato y ante esta situación durante esta última semana se ha incorporado el nuevo jefe de la división policial de Huacho, el coronel Wilson Villalobos Olorte y justamente el día de ayer se registró un hecho delictivo en una de las principales calles de la ciudad como es la avenida Adán Acevedo frente al mercado central de la ciudad, en este lugar dos delincuentes robaron a una empresaria ganadera alrededor de 20 mil soles y en esta huida por la parte oeste de la ciudad frente al centro comercial fueron capturados cuando estaban dentro de un vehículo estas personas tienen ya un previo récord policial porque de acuerdo a las denuncias han sido ya denunciados por robo agravado, a mano armada, hurto agravado y también micro comercialización de drogas pero ante todo ello se logró la captura de estos cuatro sujetos y nos da declaración también el coronel Wilson Villalobos Olorti, escuchemos una importante captura ha sido el día de ayer en circunstancias que una señora había sido víctima de robo agravado con arma de fuego cuando estaba por el mercado modelo de la ciudad de Huacho es así que al tomar conocimiento sobre este hecho criminal se alertó todas las unidades policiales para que puedan hacer un barrido, identificación de lo que son motos lineales porque se fugaron una moto lineal, a bordo de una moto lineal dos sujetos, el sujeto que había sustraído el dinero y en esas circunstancias luego de 20 a minutos, aproximada 25 minutos fue visualizado un vehículo automóvil polarizado con cuatro sujetos en el interior que al notar la presencia policial uno de ellos se agachó, entonces ante esta actitud sospechosa fueron intervenidos logrando constatar que portaban un arma de fuego había dinero en efectivo y celulares, droga y fueron conducidos al departamento de investigación criminal se van en una moto lineal pero finalmente son intervenidos en una unidad, ¿por qué sucede o cómo ustedes pueden interpretar esto? ya, el tema de que esa moto lineal fue dejado en algún lugar, no bien, ahí estábamos escuchando al coronel Wilson Villalobos Olortegui donde en conferencia de prensa se estaba presentando estos cuatro sujetos que habían sembrado el terror en céntricas calles de la ciudad ante ello los huachanos esperan que la ola delincuencial baje en las estadísticas esta es la información Nicolás desde la ciudad de Huacho